Bueno, ahora estoy con las fotos de Mariana, sesión 1, Luga, Abril 2014. Lo digo siempre, al principio de cada video, miren los videos de los demás, que hay comentarios distintos en todos. Muy linda esta foto, me encanta, buenísima, muy muy linda. Es una de las pocas fotos en las que funciona que la mirada esté tan cerca del borde del cuadro, que por lo general genera tensión, pero como la mirada va para allá, y las líneas, esta línea sobre todo, está en la misma dirección que la mirada, prolonga el espacio de atrás hacia adelante. Está muy bueno, muy bien quedó. No estoy seguro del enfoque, no sé, no lo veo claro en los ojos. Me parece que hay más nitidez por adelante, pero igual, muy linda la composición, importantísimo este elemento. Este elemento es el que le otorga profundidad a la foto. Si vos lo tapás y lo sacás con la mano, va a ser que te queda una imagen muchísimo más plana. Lo que le da, le recupera la sensación de tridimensionalidad es este elemento de acá, como lo encuadre. Bien, linda foto, bien expuesta, muy prolija. No le veo grandes problemas, quizás apenas más de exposición en la cara, pero bien, bien. Sí, un toquecito más. Es muy poquito. Ahí, un tercio, ¿ves? Un tercio de diafragma. Ves que está, hay un poco oscura, y acá queda un poquito más iluminada. Obviamente que se puede hacer en postproducción, ¿no? Un tercio de diafragma no es nada. Es la exposición perfecta. Pero como la estamos viendo en grande, esta me encanta, es la que más me gusta, de esta serie, ¿no? De esta parte. La de la blanco y negro del principio, y esta. Esta tiene flor, se te metió el sol adentro del lente, te bajó el contraste, ¿ves? La saturación de los colores decrece, y queda muy bien. Para este tipo de escenarios en los que estábamos queda perfecto. Bien encuadrada, descentrada, muy bien, muy prolija esta foto. También, muy linda. Muy bien, me gusta. Linda foto. Muy prolija. Buena también. Mucho flower. Qué raro tanto flower. Sí, tendrías el filtro UV puesto, o algo pasa, ¿no? No recuerdo bien con qué lente estabas trabajando, pero me gusta mucho lo que pasó. O sea, se ve lavada, pero está muy buena. Muy buena la foto. Campaña de publicidad. Muy linda. Bien, mañana, ¿eh? Está acá. No, está bonito, ¿no? Eh, vamos a ver. Ok, bien, bien la expo. Bien, bien, bien. Muy prolija, muy prolija. Muy buena. Esta no. Esta es la que menos me gusta de todas. Muy centrada, a ver, quedó como inexpresiva la foto. Muy centrada. Hay un elemento acá, pero no pasa nada, no hay relación. No sé. No hay dinamismo en esta. Es un tema de composición. Bien, automáticamente mejora. Aunque no tenga pose, ¿eh? Pero mejora. Bien también. Linda foto. Muy espontánea. Bien, muy bien, Mariana. Muy prolijo. Muy linda. Muy natural. Esta también es la que más me gusta. De acá hasta ahora. Abajo de la cullera. Muy buena. Me gusta la expresión de ella, ¿no? Este... No sé. Esa actitud. Eso es, por supuesto, fundamental, ¿no? La actitud de quien está en la foto es, no sé, el 90% de la foto. Después podemos componer mejor, peor, pero si no pasa nada con la expresión, no pasa nada con la foto. Bien también, pero acá se te fue el enfoque. A ver. No lo veo que esté ahí en la cara. No es tan grave porque es un gran angular, ¿no? Pero parece que no está justo en la cara. Pero bien, bien. Buena. Buena imagen. A esta la podés tratar en postproducción. Podés hacer cualquier cosa, ¿no? Con solo aplicarle un pequeño filtro sin hacer nada, ¿no? Esto tendría que editarlo mucho más. Te queda una imagen distinta. Y acá se ve bien que no tiene enfoque ahí en los ojos. Pero bueno, no importa. Linda foto igual. A cuidar el enfoque. En esta, mirá el video de Juan Carlos, ¿sí? Que ahí explico, o lo muestro, mejor dicho, cómo ecualizar el amarillo de atrás con el amarillo de adelante. ¿Sí? Porque en las pieles muy pálidas, en la luz del flash, siempre vira un poco más para los tonos colorado y magenta. Bien. Me gusta más esta que esta. Esta me gusta mucho. Muy linda, ¿eh? Muy buena foto. De esta es la mejor hasta ahora. La más rara. No sé, más desprolija. Está muy buena. Más normal, un poquito menos de luz. ¿Sí? Un poquito menos de... Más cerrado el diafragma para que entre un poco menos la luz del flash. Acá abrir y cerrar el diafragma no te influye, porque el fondo lo tenés pegado al sujeto, con lo cual lo podés usar para regular la potencia del flash, justamente. Más hate. Las cubieritas son las mismas. O son otras. No, parecen otras. y esta puede ser otra de las que tenés de abajo también, esta también la de blanco y negro me gustó mucho que no la tenés acá esta está buena pero también tenés otras buenas acá le cambiaste el encuadre bajaría ya que reencuadras, bajaría un poco esto más apretado para que quede ella tipo en una Polaride una foto cuadrada muy lindas muy bien Mariano pequeñas cosas, muy pequeñas que tenés que modificar más que nada en la exposición pero tenés muy buena composición que eso es fundamental muy lindas fotos